Un sillazo, patada voladora, lazo al cuello Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar Bienvenidos al debate Mañanero No pensé que yo iba a tener que hacer este debate No lo haga No lo hago, hola No, no, piensa en tus hijos No lo hago Piensa en tus hijos Dale Es uno de los debates más fuertes que voy a poner Ponte el audífono No todavía, cuando comienza Para que tú te oigas Para que tú te escuches, porque bajas y subes Antes era la vaina del plo Le buscan el plo Después el audífono, le compran el audífono y ahora Pero no lo tratas así Ahora hablamos bajito Micrófono, micrófono Proyecta la voz tú Exacto, pisa fuerte No, que acuérdate Está viniendo débil Arriba las tablas En las tablas Yo tengo fuerza Deja la fiebre Deja la fiebre Eres un hombre que proyecta Que la vida sigue Estás llegando sin voz Tú eres el rey ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ánimo Ayer fuimos sacudidos Sorprendidos Con la confirmación de la noticia Que Tokicha Grabó con Madonna Madonna lo confirmó Madonna lo confirmó Con sus redes sociales Y uno Cuando ve que esto pasa Con esta muchacha Yo soy coherente Por la cual no simpatizo Por su estilo de música Ok Y por su estilo de ser Cada uno es lo suyo El que simpatiza por ella Amén Para que lo boca De amaquita Vaya de ahí Que perro Yo no la apoyo Yo no la apoyo Ahora La pregunta es la siguiente Con esta hazaña De Tokicha Grabar con Madonna ¿Cómo debe sentirse La juventud dominicana? ¿Orgullosa O avergonzada? ¿Cuál es eso? Oh my God Que duro Bajaste duro Comienza José Búscate tu odio No loco orgulloso ¿Verdad? El de hoy El de hoy Claro No que te voy a decir La verdad Manolo Que independientemente de Quizás tú no puedes Estar de acuerdo Con la forma Pero a ella Le está dando resultados O sea Que una tipa como Uno lo dijo de Chercha Pero que ella No solo el hecho De que colabore con Madonna Sino de que sea Madonna Quien lo suba a sus redes Eso para mi Tiene importancia loco O sea Incentiva a la juventud No pero Tú digas Ese es el camino Mira como ella cogió ese camino Y mira lo que logró Es que tampoco es así Porque yo te puedo mostrar Siete ejemplos De otras mujeres Que también son plebe En este género Y no han llegado ahí ¿Te lo puedo mostrar? ¿Alianni no llegó a ningún lado? ¿Alianni no llegó a ningún lado? Y es plebe Está bien Perfecto Pero el que ella Lo logre ¿Se sigue? No, no me está dando ningún duro El que ella lo logre Tú entiendes Que eso no influye En que la juventud diga Ese es un buen camino Porque por ahí se triunfa De esa manera se triunfa Eso no le representa Un fracaso a ella Sino un triunfo El que lo piense así Lo piense de manera irresponsable No irresponsable Pero no, pero mira Lo niño no Los dos niños no Los dos niños no Yo me arrepiento De haberte dado a ser pasada Pero Es tu opinión ¿Y qué es lo que tú quieres? Y te voy a pedir otra Mira Pero de verdad Y vos por ejemplo Acabo de poner un caso Alianni García Es bien plebe también Quizá más plebe que toquillo Y no lo logró O sea que el tema No es ni siquiera La mala palabra El tema es El personaje que ella supo crea Y le está dando resultados O sea que para mí Eso debería ser motivo de orgullo Adelante Bajó duro José ¿Orgullo O vergüenza Para la juventud eso? Orgullo Orgullo Sí Debe dar orgullo No, no, no De verdad El país debe darle orgullo a eso Pero oye Porque No, no es tampoco Ahora que No es tampoco Ahora Y los jóvenes Una pregunta Y tú le vas a discutir La respuesta Exacto Sí Adelante Además El perro está de moda No, mira Lo que pasa No es ahora tampoco Que se va a condecorar Y se va a hacer Un asunto La Plaza de la Bandera No es eso Lo que pasa es Manolo Oye ¿Dónde está el orgullo? En que Toquicha lo ha logrado Trabajando O sea Toquicha lo ha logrado Gracias doña Quizá ok Mala palabra Que yo tampoco Consumo su música Espera Déjame acomodar esto aquí Yo tampoco Consumo su música ¿Entiendes? Estilazo sexual Como que el que más Como quien dice Me tripea Vamos a decir Sí Pero yo no lo consumo Ahora bien Hay mucha gente que sí lo hace Toquicha Se ha fajado Está trabajando Lo mismo que hizo El alfa Que se fajó a trabajar Y mira donde está Entonces Ella por lo menos canta Porque Toquicha canta bien Lo que pasa es que canta Con mala palabra Entonces Yo veo eso Bien positivo Que quizá la juventud vea No necesariamente cantar No necesariamente cantar Como a la palabra Sino que Conchale Entonces yo voy a hacer Mi diligencia Quizás si me llama la atención El canto Lo voy a hacer así Me voy a enfocar En dirigirme a tal público A hacer tal cosa Toquicha ahora mismo México está matando Y México es un público Muy importante Ahora mismo está nominada Muchísima En muchísima categoría Premio Juventud La dominicana más nominada Ahora mismo Claro que sí Entonces Sí En Premio Juventud Entonces sí Ella lo ha logrado trabajando Madonna Madonna fue una plebe En su momento Y es Y lo sigue Bueno Una toquicha Y peor Porque Madonna En el tiempo Donde ser lesbiana Y todo eso Era la gran cosa Madonna salía besándose Con mujer Y haciendo de todo Entonces Ya Madonna Toquicha de la Madonna Ahora mismo Ya del momento Mira Descarado Hola Es un orgullo Para la juventud dominicana Claro que no Es que Lo que trasciende Independientemente De la magnitud Que tome No necesariamente Tiene que ser bueno Catalogado como bueno Como orgullo Yo no estoy De acuerdo En que Lo malo Se ha tomado Como ejemplo Y yo nunca estaba De acuerdo Con la música De toquicha Madonna En su momento Como dice Yvonne Fue la toquicha Estadounidense Alcanzó Una dimensión A nivel artístico Que la mayoría Le tiene respeto Sin embargo Vuelvo y te repito Su fama No quiere decir Que lo que ella Esté haciendo Sea bueno No es un ejemplo Yo si tuviera hijos Y mis sobrinitas Y mis sobrinos No quiero que sigan Ese ejemplo También es decepcionante Para los artistas Y las artistas Que tienen años Sacrificando su tiempo Dinero Y una carrera Trabajando Para crecer Haciéndolo Con letras limpias Con buena música Que no logran Absolutamente nada Es una muestra De la degradación Y del camino Que está tomando La sociedad Eso es bíblico Eso es bíblico Apoyalo de ti Eso es bíblico Lo malo Será visto como bueno Yo si Si viste bien Lo que te dijo No yo no he visto bien Nada Yo respeto Ahora para que no me coman viva Yo respeto a todo el que trabaja Respeto a todo el que trabaja Y ella lo ha hecho trabajando Y respeto Su derecho A hacer de su carrera Y de su vida Lo que ella quiera Si ella quiere hacer de su cuerpo Y de su vida Un florero Eso es su responsabilidad Y su problema Ahora bien No consumo su música No permito que Mi entorno De niños Pequeños La consuman Tampoco Ni estoy de acuerdo con ella Adelante Mira yo creo que si Principalmente Los jóvenes dominicanos En el ámbito musical No logran sacarle Lo bueno a esto Pasará toquicia Sin pena ni gloria Logro no logre nada Tu sabes donde que está El real mensaje De esa muchacha En la consistencia Y el trabajo Te voy a explicar Porque primero Hay que enfoque Ah pero no viste El enfoque de Isaura Pero déjame decirte Déjame decirte algo Pero no lo reconociste Claro que sí Aún dentro De que ninguno De nosotros coincidimos Con su música Ni le permitimos A nuestro entorno Aún dentro De toda la locura Que ella ha hecho Tú tienes que reconocerle Que ha trabajado Que no se cansa Que no se rinde No se desenfoca Fíjense el ejemplo Nosotros no sabemos Donde está la Ross Y la Ross Era la esperanza Ya tú sabes Con DJ Samen Con talento Con pegada Con ayuda de Romeo Y que hizo El primer empujón Con Romeo Con Romeo Pero yo estaría tocando En China Estaría yo tocando Entonces ahora Ahora estamos nosotros Que ya Como ya no sabemos De la Ross Chris Lebron Es nuestra esperanza Ahora Y Logario Entonces que no se desenfoque Pero porque Como tú dices Gente con talento Con proyección Con ayuda Pierde la consistencia El enfoque Y esta muchacha Con una música Con alta tasa De rechazo Con muchísimo escándalo Sigue trabajando Todos los días Yo creo Que la juventud dominicana Tiene que tomar De lo malo que ella hace La parte buena Y decir Yo tengo que ser consistente Como esta muchacha Yo tengo que estar enfocado Y verá Que con enfoque Consistencia Y buena música Vas a llegar La respuesta La mi opinión ¿Orgullo o vergüenza? No, no, no Yo no me voy Con ninguna de las dos Ni con orgullo Ni con vergüenza Es que hay dos Ok, pero me voy a explicar Selección múltiple Complázalo en una Si es dos Complázalo en una Exacto Él se salta con una tercera Porque Tú no traigas tu lonchera Tú respondes De las dos Digo una Porque Yo tuve que decir orgullo Yo tuve que decir orgullo Porque esa es La línea que él Ah, no, no, no No, no, no Pero no, no Te pide lo que él quiera Oye, que la línea No, no Oye, que la línea tuya Pero oye, que la línea tuya Pero oye, que la línea tuya Lo que pasa es que tú No, anda, mira Tú dices dos opciones, ¿verdad? La palabra orgullo Y la palabra vergüenza Sí Es que yo no tengo ningún Denado Pero yo utilizo el orgullo Porque yo así no veo bien Lo que ella está haciendo O sea, no la Ay, perdón, Isabel No la música plebe Pero sí como dice Nahüero, el trabajo Tomando en cuenta Tomando en cuenta Lo que dijo Nahüero Sería importante que la gente sepa Que lo desafortunado de esto Es que ella solamente promueve La vulgaridad Y no dice lo que está detrás Que ella trabaja mucho Que habla inglés perfectamente Sí Que tiene cierto nivel de preparación Que se expresa bien Cuando le sale de los forros O sea, que Debería ella hacer Como una especie de behind De todo lo que ella ha trabajado Para lograr dónde está Que no ha sido solamente ¿Y cuál es tu opinión? Mi opinión Bien, vamos a ver A los likes Tú sabes, ahí viene Cómetela, cómetela Si no te vas con él No, no, no Que te conocemos Tú eres ahora El patriota En pocas de las cosas Que él ha sido coherente en eso En mi opinión En pocas En pocas Yo respeto al gusto Que tienen mucha gente Pero tú no respetes La opinión de los demás Tú no me mereces respeto Me cortaste mi opinión Manolo, hermano ¿Y tú tampoco? ¿Quién habló? Te escuché ¿Quién habló? ¿Quién habló? Me cortaste mi opinión Claro Se desvió del camino Oye Está desesperado Nunca ha servido Yo soy coherente No simpatizo Ni simpatizaré Por la música Mientras ella La sigue haciendo Como la está haciendo No solamente Por la música Que ella promueve Es por los malos valores Que ella promueve Porque tú puedes tener Quizá una música Degradante Está mal Pero encima de eso Ella promueve Antivalores Además de eso De que lo promueve Tú puedes vivir Antivalores Vivirlo en tu vida privada Pero no es justo Que tú promuevas También Los antivalores Que tienes Tú promoviendo Que tú consumes Tú promoviendo Que eres degenerada Tú promoviendo Una serie de actos Inmorales Que tú promueves Que lo puedes tener En tu vida privada Lo que yo no veo bien Que lo promueves Y encima de que promueves Estás expresando oración Y Dios Y el Señor Y cómo tú te avergüenzas De un hermano En vez de tú Llamarle a conciencia Y darle un consejo Esa es la religión Que tú promueves Jesús entró al templo Y le entró a latigazo Cuando entendió Que estaban convirtiendo En mercaderes Al templo Entonces hay momentos Que hay que coger El látigo Cuando el pecado Quiere dominar Y quiere gobernar Y quiere tú Para tomar el látigo Tú eres Jesús Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora De que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga Que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro Le hace falta como un ritmo ¿No? La mejor excusa Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Hello, buenos días Buen día Buen día Dale Dale Oye Lo que la gente No lo sabe La brujería Que hay detrás de ella Como brujería Los pactos que hay Los trabajos que hay Detrás de ella Espérese, espérese Espérese, espérese ¿Cómo brujería, hermano? ¿Detrás de estos Kiché y brujería? Hello Dale Yo entiendo Que aunque no estamos de acuerdo Es un ejemplo De cuando se trabaja Que se extiende Y digamos La cosa es clara Ella es la que está pegada Y ella está haciendo El favor a Madonna Madonna no suena En esos sitios En trayectoria Pero todo el mundo Es buena Hello Buen día Hello 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 Hello, buenos días Dale Yo creo que la realidad Es Que aunque Bien es cierto Que Tokicha Se ha fajado Y es con trabajo No creo que sería Lo mejor Para dar el ejemplo A la juventud Ibon Explícame ahora Que Tokicha le está Haciendo un favor No, no, no Lo que pasa es Que Madonna Madonna inteligente O sea, eso está bien Esa estrategia De que el que esté pegado En el momento En cualquier país O lo que sea Ella se le acerca Pasó en su momento Con Lady Gaga Donde ella hasta Le puso un cheque en blanco Cuando Lady Gaga Empezó a pegarse Con la primera canción Just Dance Y ella le puso Un cheque en blanco Y le dijo A Lady Gaga A Lady Gaga Pero le diga Empezando Con una sola canción Pegada ¿Por qué no se le enganchó? ¿Y qué canción Tiene pegada Tokicha? Pero Tokicha Se está moviendo Señores que ya en México Le están yendo bien Pero ¿Cuál canción Está pegada? Pero es que no aquí No aquí Tokicha aquí No está pegada No, no, no Pero espérate Tokicha le cayó bien Qué diferente Exactamente Pero no es cierto No, no Eso que dijo el oyente No es cierto No es que Tokicha Tokicha le está haciendo Un favor a Madonna Por favor No es el favor Pero que Madonna No hace un tour mañana No, no Nada más en Spotify Tokicha ya tiene Dos millones de oyentes mensual Y Madonna No que ni lo busque Pero espérate Madonna tiene Veintiún millones Está bien Tú no puedes comparar La fama de Madonna Con la de Tokicha Pero precisamente Por eso que no le está haciendo Un favor Ok No es que le esté haciendo El favor Es que Madonna Yo lo sé Que eso fue lo que dijo El oyente Se está montando Pero que Madonna Está correcta Porque si es ella Así mismo como te dice Le cayó bien Ok De alguna forma Madonna escuchó sobre Tokicha Puede ser hasta por lo que Bad Bunny dijo Porque Bad Bunny habló bien De Tokicha Sí, claro Puede ser hasta por Bad Bunny ¿Cuál será esta Que te está mencionando? Entonces está bien Madonna está correcta Bueno, pues vamos Se identificó con sus inicios Puede ser Que mucha gente La rechazaba Es por ahí Pero no Pero eso De que Tokicha No, no No digas A favor Tampoco así De que Tokicha Está pegada Sáquense eso De la cabeza Pegado está Bad Bunny Claro Claro Pegado está Cualquier Hello Ale Yo voy a seguir Con algo que dijo Ivonne Respecto a las Inicios de Madonna Madonna fue controversial Por los temas Que trataba Sus canciones Tipo Una mujer Que en los 80 Se subió En los 10 de mes Decida de hombre Y eso fue un escándalo O sea Los escándalos De antes Lo que inició Madonna Era controversia Con la iglesia Por los videos Pero no porque Cantaba tal cual O trataba temas Como Es verdad Oye Oye lo que pasa Estamos hablando De distintas generaciones Ahora mismo Tokicha Se da un beso Con una mujer Y ya nadie se va a alarmar ¿Entiendes? Tokicha tiene que Decirte una mala palabra Para que tú te alarmes Eso es lo que pasa A distintas generaciones Madonna en su momento No te tenía que cantar Como canta Tokicha Que es la reina Del asunto Exacto Ella agarraba Y se besaba con una mujer Se daba un beso O hablaba mal de la iglesia O lo que sea Y esa era la controversia Señores generacionales Tan sencillo como eso No te doy bien hoy No le ataques Buen día Tú verás Ni a José le van a dar hoy ¿Tú crees que Tuve un hombre Que hizo el challenge Yanita En un programa En vivo Puede hablar de moral ¿Quién fue que hizo Manolo? No Ay Manolo Aquí ¿A cuánta gente Le hizo daño El challenge Yanita Que yo hice? ¿A cuánta gente Lo degeneró Y lo debió De su buen camino? ¿A cuánto? Si le pongo tú Ajá ¿Tú qué llamas? No, 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 no ¿Tú qué llamas? Te tiro el rayo Mardito Tu mamá lo dijo No debí Debi programarme De ¿Tú qué me quitó el tío? ¿Tú qué dijo tu mamá? Que yo no la hago Ya, ya, ya Es muy lleno Es muy lleno Chequea, chequea Tú dices que Tú no le hiciste daño A ninguna persona Con el bebé Cuidado Tú estás haciendo Una comparación De que Toquicha De alguna forma Daña a la juventud Que no incide en ti Yo te regalé el pasado Ok, sí, está bien Que no incide Y recuerda que Recuerda que quieres otro Que quiere Recuerda que quieres otro Yo voy a colaborar Con tu vehículo Que eso no influye Ah, no, pero Nagüero Acabo de decir El que está pegado A Baboni Baboni está pegado La canción que más está pegado No, él canta de iglesia Baboni canta Pero espérate La canción que más está pegada De Baboni Habla De que Titi le preguntó Si tenía mucha novia Yo no te invito quejando De esa canción Mucha novia No, porque esa le gusta Esa la tararea Esa Yo nunca he dicho Pero ve acá Y por qué Baboni está mandando Que los hombres tengan tanta novia Porque eso es normal Es que se va a poner malo Yo estoy malo allá afuera Primero Baboni es misógino En sus letras Y la cantan y la bailan Aparte de eso Madonna Se conecta a Toquicha Simplemente porque Toquicha Al igual que Madonna En su momento Fue una de las primeras Madonna Que apoyó la cultura queer Y la cultura gay Le dio apoyo a esa gente Hoy Toquicha es un símbolo De la cultura queer Y de la cultura inclusiva Toquicha en República Dominicana A pesar A nivel de que sí De que hace las revueltas Recordemos que las grandes revueltas En el mundo Se han hecho de esa forma De forma muy estridente Toquicha ha estado En marchas Pidiendo derechos de la mujer Pidiendo derechos hasta de las prostitutas Entonces Aunque suene extraño Aunque suene feo Aunque suene feo Toquicha En su vulgaridad En su vulgaridad Le ha dado visibilidad A mucha gente Sin embargo Yo canto Y me pregunto Si tiene mucha novia Yo canto y bailo A Bad Bunny Por entonces Cuando Toquicha dice A nivel internacional Que las mujeres Tienen un poder Y que ese poder Se lo ha dado el machismo Y la heteronormatividad Con el asunto De que por sus genitales Es que las mujeres Pueden controlar el mundo Esa razón Nadie le busca La filosofía a eso Ay Manolo Ay Manolo Manolo No te quedas así No te quedas así No te quedas así Juan Esteban debe estar fijo En este programa El día entero Aló Boli Hello Quítaselo Boli Que no salen Quítaselo por favor Ay Manolo Llamó de nuevo Quiero buen día Dale Si Soy aquí en línea Dale Si si Habla Habla Aló Buen día Buen día Habla mi amor Junito Tito Rey De este lado Oye que lo que pasa Te voy a decir Lo que yo vi Yo iba por Bernard Boulevard Eso en Long Island City Delante de mi Iba un joven Dominicano Con los vitrios bajos Estamos en verano Con la canción Eléctrica Se para frente A unos proyectos Y hay distintas personas ¿Verdad? Para no mencionar A esas cosas Y ellos hicieron Que él se detuviera Un rato El ritmo musical De Tokicha Los colores Son una realidad Es verdad Yo soy de opinión De que esa niña Debemos de buscar Jaúm Y un champú Y la vale la cabeza Y la boca Pero ella es Una realidad Eso que él dice Los gringos No entienden La música La letra Pero musicalmente Es muy rica Y muy divertida Esa se dice Serla si está de moda El ritmo Me encanta Estilazo sensual Hello Yo me sorprendí bastante Porque yo creía Que yo iba a escuchar A una persona Así de Tilo Y ahí La perversa Que no saben Cuánto son 20, 24 Pero Ustedes creen Que La perversa Perdón La Tokicha está loca Pero esa niña Sabe muy bien Lo que ella está haciendo Quizá hay que cambiarle La letra Es verdad Pero eso es lo que Le está funcionando Porque es el público Que se lo pide Aporta que si ella canta La religión Nadie va a escuchar nada Pero por qué No le piden a Balboni Que cambie la letra Exacto Porque Safaera Fue celebrada En el mundo entero Y Safaera La que le cuestionaba Exacto La del béisbol Si tu novio No te va Exacto Porque Dari Yankee Trajo un saco De mala palabra En su última producción Y nadie dijo nada Es verdad Por cierto Y qué ha pasado con Yankee Muchachos La gente no se retiró Bien Ahí está Y el disco de Yankee La gira viene ahora Pero él viene ahora Para acá El disco no la gira La gira Se guayó Dari Yankee Y eso que le puso Le puso el adobito Dicé La última Y mira Pues seguí Mira como es la prensa boricua Desrepetuosa Que nadie ha dicho del guay De Dari Yankee No Están en Balboni Porque él el papá Y aquí no lo dice La prensa Porque no lo sabe Y tú Subtitulado por El Tri� de Winley Gracias.